¿Qué es el conocimiento de las cajeras? ¿Qué es el conocimiento de la licenciatura en Historia y del profesorado en Historia de la UNLAC? Bueno, me pidieron que hable sobre el legado de Joaquín B. González y para eso traje uno de los legados que son los 25 tomos de González y la charla va a consistir en que, bueno, me hace pasar a gente asistente que elijan algún tomo al azar y a partir de ahí charlamos, ¿no? Porque los 25 tomos están divididos en cuatro disciplinas. Esto, digamos, es un estímulo para todos y yo creo que es un buen momento en la provincia de La Rioja, que tiene cuatro o cinco universidades nacionales para potenciar el conocimiento. Precisamente González nos hace ver que el conocimiento no es un valor que los argentinos lo tengan en una gran valoración, por el contrario. Así que todo lo que se haga en favor del conocimiento, de la difusión, de la historia y todo lo demás es muy bueno.